¿Qué oye raza? Aquí estamos sus amigos ¡Bucanas! El millonazo desde la Massini Jeans pariente Escogiendo lo más nuevecito En ropa, en talla italiana Así es que yo creo que me llevo este saquito Pues yo me voy a llevar este Porque a mí me gustó a mí Hoy por hoy, lo mejor, raza La Massini, hoy por hoy, y va para largo esto De aquí soy de esta camisa ¡Vámonos! ¡Agarrando un nuevo vestuario! De la Massini Jeans, sus amigos ¡Bucanas!